Música Soy Ana Arguelles, me dedico a cocinar, tengo un negocio de banquetes, tengo dos hijos, Patrick y Renata Ben, Renata va a quien de escuela, en tercero de secundaria. Mi nombre es Bernhard Stufleser, soy italiano, aunque el nombre no parece, pero vengo del norte de Italia, donde somos una minoría étnica alemana, mi lengua materna es del alemán, aunque mi pasaporte es italiano. Soy mexicano también, ya me naturalizé, estoy aquí desde 16 años, en el suizo ya casi desde 10 años. Soy Nora Smith, llevo 6 años trabajando en el Colegio Suizo de México, Campus Cuernavaca, soy maestra de inglés y directora académica de la preparatoria, coordinadora del IB, básicamente todo lo que se trata de la prepa. Yo soy Tammy Locatelli, estudié la licenciatura en administración educativa en la Universidad Pedagógica, en el Distrito Federal. Tengo uno que se llama Franco, que está en sexto de primaria y tiene 13 años. Otro está en segundo de secundaria, se llama Roberto, y él tiene 15 años. Ellos están encantados con el colegio. Yo buscaba una educación bilingüe y aquí en el caso de mis hijos tenemos la ventaja de que sus abuelos paternos son alemanes, su papá habla, su primer idioma fue alemán, entonces sí tenemos como este apoyo del idioma. Yo vengo de una escuela tradicional y es algo que no quería yo para mis hijos. Bueno, yo hice una investigación, ¿cómo te puedo explicar? O sea, detallada, minuciosa, recorrí escuelas. Bueno, no te quiero nombrar todas las escuelas a las que fui, a todas. Entrevistas con el director, a la junta, todas, y decidimos, por esta, el papá y yo, decidimos que esta era nuestra mejor opción, pero sin lugar a duda. La ventaja, yo creo que hay dos principales. La primera es que aquí aprenden a aprender. El director nos lo dijo desde la junta número uno, no comparen este sistema con una escuela tradicional porque se van a frustrar. El trato individual que tenemos con los alumnos. Son grupos relativamente chiquitos, es una escuela relativamente chiquita, tenemos 320 alumnos de maternal a prepa, entonces los grupos son relativamente pequeños. Entonces, existe automáticamente ese trato muy personal con los alumnos. Aquí la idea es que la calificación refleja efectivamente la calidad, la capacidad académica que tiene. Si les ha ayudado que estén desde chiquitos, los veo a mis hijos, pues líderes. Ay, mis alumnos, mis alumnos son mi parte favorita de trabajar aquí, híjole. Son la gente más valiente, más eficaz, más pensador, más curiosa, más hermosa. Los alumnos son realmente un tesoro. O sea, me siento muy afortunada, muy privilegiada de poder acompañarlos. Ellos se acostumbraron también a ser independientes. La escuela también los va guiando a que ellos solos vayan haciendo sus trabajos. O sea, ellos realmente empiezan a irse por la vida cuestionando, pensando. Eso abre las puertas al mundo, pero no son solo los idiomas, es todo lo que está atrás de los idiomas. Porque una buena clase de idioma no es enseñar el idioma solamente, sino la cultura, la idiosincrasia que está atrás del idioma. Y todo eso los alumnos lo aprenden. Poder aprender el pensamiento de un maestro canadiense. Su mentalidad, la mentalidad de un maestro suizo, la mentalidad de un maestro alemán, de un maestro italiano como lo soy yo. Todos tenemos mentalidades diferentes y los alumnos aprenden desde chicos a manejar y a vivir esas mentalidades diferentes. Es irrelevante, mi esposo les habla más español que yo. Y ellos han aprendido el alemán todo aquí en el colegio. Para mí era como, no vaya a ser un obstáculo el idioma porque yo no lo hablo. Lo entiendo un poco, pero no lo hablo. Y la verdad, estoy feliz en esta escuela. No he necesitado yo ser biluingue con el alemán para poderlos apoyar. Y tienes unos maestros de primer nivel. Todo se puede en base a la organización, ¿no? Mientras uno lleva una buena organización, pues más bajo los niveles de estrés. El alumno que sabe organizarse y que sabe manejar sus tiempos, el estrés, digamos, no es lo que dice el mito. Mi decisión para que mis hijos estuvieran en esta escuela, sí me la imaginaba a largo plazo. Sí me imaginaba que mis hijos iban a crecer y terminar la preparatoria aquí. Es más, te lo voy a poner así. Decidimos construir una casa a la vuelta de la escuela. Porque esta era nuestra escuela de elección. Entonces, sí, sí, era una decisión importante. Y sí, era para largo plazo. Aquí, por ejemplo, en secundaria 1, B, tenemos una hora extra que ellos tienen donde los introducimos, por ejemplo, al manejo del cuaderno. En el suizo es muy importante el manejo del cuaderno, que el cuaderno sea limpio, que el cuaderno corresponde, refleje el trabajo hecho en clase. O sea, no tenemos hojitas que luego se tiran o algo así. Entonces, cómo manejar el cuaderno, cómo manejar los tiempos, etc. Tenemos una hora extra en primero de secundaria B, como le llamamos, para los que entran de otras escuelas. Los que se incorporan a la prepa, les cuesta un poquito más de trabajo organizarse, estar más disciplinados en cuanto al ritmo del trabajo. Aquí, sí, el ritmo es bastante fuerte, pero no es imposible. Y a lo largo de primaria y secundaria, realmente estamos preparando a los alumnos de enfrentarse con ese gran reto. Yo también soy egresada del programa del bachillerato internacional, lo cual es el programa que se maneja aquí en la prepa, que es un plan de estudios global. Un plan de estudios global, alumnos en México y alumnos en Chicago y alumnos en Hong Kong, todos están estudiando la misma filosofía educativa. Ya a graduarse de ese programa, pues todos son adultos, independientes, sanos, listos para enfrentarse con los retos que tiene la vida. El Colegio Suizo les ha dado muchísimas herramientas a mis hijos, herramientas de seguridad, de libertad. Mi hija se va a Alemania en un mes, se va un semestre y está feliz con su decisión. La escuela nos ha apoyado con ese proyecto para que se vaya. En primer lugar, es los hábitos de estudio. La otra cosa, claramente, de ventaja, es que aquí tenemos alumnos que van a Suiza a estudiar, van a Alemania a estudiar. La actual generación de prepa 3, tenemos dos que se van a Suiza, tenemos uno que se va a Estados Unidos. Tenemos un chavo que se ganó una beca para ir a China, a seguir con el chino por un año entero. Las tengo clarísimas, les ayuda a razonar. Tenemos las instalaciones perfectas para una educación, pues, óptima. Cuando paso por la calle y le enseño a alguien, esta es la escuela de mis hijos, ay, digo, está increíble la escuela, de las instalaciones que tenemos. ¿Sabes qué? Que yo creo que muy seguros de lo que van a escoger, de lo que van a hacer, siento que van a estar muy seguros, exitosos, libres, decidiendo claramente qué es lo que quieren en la vida. Te digo, exitosos en su trabajo, felices con lo que hagan, así es como me los imagino. Tal vez es lo que quiero, pero así me los imagino perfecto. Por lo que como los escucho a ellos, sí, sí me los imagino así. Pues no me sorprendería escuchar que unos están salvando el mundo a través de sus profesiones, siendo médicos, siendo filósofos, siendo empresarios, maestros, quizás algunos, ojalá, padres de familia. El reto principal sería que hay tanta oportunidad. O sea, los alumnos de este colegio son increíbles y se gradúan hablando cuatro o cinco idiomas. Entonces, realmente tienen las puertas al mundo abiertas a irse a donde quieren irse. Esta generación, por ejemplo, que se acaba de graduar, hay alumnos que van a Japón, chino, los Estados Unidos, Suiza, Alemania. Entonces, yo diría que el reto más grande es decidirse a dónde ir. El lema que tenemos, que te abre las puertas al mundo, no es un lema, es un hecho.